Oye, disculpa, ¿tienes mollete? Sí, sí. Este, ¿nos puedes traer? ¿Cuántos vienes? Seis. ¿Seis? ¿Nos puedes traer unos y cuatro platos, por favor? Claro que sí. Tenemos naturales que los toques. Los toques, ¿no? Los toques. Los toques con toques. No, yo cante ahorita. ¿No? No, es necesario. No salgo de un lado. Ya no doy, no si tomo café. ¿Cuáles lo ves ahorita? Sí. No salgo de un lado. ¿Qué tal? Estamos aquí los supercríticos en esta primera crítica oficial que vamos a hacer. Y vamos a tomar un tema que ha estado llamando mucho la atención. Seguramente ustedes han leído, han escuchado acerca de todo este tema que se ha desarrollado en torno al Galaxy Note 7, este smartphone, este tablet de Samsung, en el cual se ha hablado mucho, se ha dicho que estalla, que incendia automóviles, que casi mata niños. Pero aquí les vamos a decir cuál es la verdad, qué es lo que está sucediendo realmente con este dispositivo y si deben estar o no preocupados si tienen uno de ellos. Así que bueno, Uber críticos, ¿qué opinamos al respecto? Pues mira, hablemos un poquito de los medios y de cómo, cómo dices, estos asuntos, la verdad es que muchos medios los toman de forma, pues no me gusta usar la palabra, pero es el responsable, es alarmista. O sea, sí, es un error que podría tener un problema de seguridad, pero al final del día puede pasar con cualquier dispositivo electrónico, con cualquier compañía. Y ha pasado. Ha pasado. Entonces, por ejemplo, esta semana se liberó un artículo en todo internet de que un niño de seis años en Nueva York le reventó en las manos y lo quemó y no sé qué. Tiempo después, los medios responsables actualizaron diciendo, es que no fue el Galaxy Note 7, fue otro teléfono de 2014 que no tiene absolutamente nada que ver, pero la mayoría de los artículos no se actualizan y solo se dejan así. Entonces, pues eso deja una marca horrible sobre la marca, al consumidor le deja esa ansiedad de, pero qué me va a pasar, ¿no? Y es algo que, como dice Eric, ya pasó. O sea, ya ha pasado con otras marcas. Ha pasado con las marcas de la manzana, ¿no? Literal. Ha pasado con marcas de todas. No, ni siquiera nos vamos a ensañar porque es justo lo que no queremos. Queremos informar a la gente y Eric es que nos va a dar esta información sobre el recall, sobre cómo Samsung al final está comprometido con el consumidor, ¿no? Y no le importa el dinero que se tenga que invertir con tal que el consumidor esté a salvo y con un producto que le funcione. Y que esté tranquilo con el producto. Sí, es que ¿cuánto puede costar para una marca perder clientes? Yo creo que es todo, o sea, es todo. O sea, tu prestigio habla por ti. Por ello, las operadoras en conjunto con Samsung están teniendo un programa de recall en el cual están invitando a toda la gente a que regresen sus teléfonos, pero por favor háganlo. Sí. El trámite es increíblemente sencillo, de verdad, no les cuesta prácticamente nada. Algunas operadoras lo que hacen es que te dan un S7 Edge a cambio y cuando regresa la nueva Note, te regresa, tú lo entregas tal cual e incluso te dan accesorios. O sea, de verdad, están consintiendo mucho a los clientes porque entienden que fue un problema de Samsung y Samsung está asumiendo la responsabilidad y está facilitando la forma en la cual dan soporte. Eso es importante porque está cañón. Y es algo que no había ocurrido en México jamás. ¿No se habían hecho estos programas de recall? No, este tipo de iniciativas se le echaban a la operadora. O sea, realmente el problema se quedaba con la operadora. Ya te los vendimos, arreglalo. Muy de retail, les digo algo que quiero decir, queridos amigos súper críticos, algo que tienen que estar bien conscientes. Todos los consumidores, todos los que ya lo compraron, este es un esfuerzo brutalmente logístico que implica muchísimo dinero. Miles de millones. El hecho de que una marca se haga responsable de 2.5 millones de unidades para que luego se den una idea cuánto cuesta la logística inversa. Simplemente pónganse a pensar cuánto cuesta una paquetería cuando mandan un paquete cual sea a cualquier parte del mundo. Aproximadamente 150 pesos, 200 pesos. No, eso es nacional. Eso es nacional. Eso es nacional. Entonces es un gran esfuerzo logístico. Realmente Samsung se está preocupando por el consumidor. Ninguna marca la había hecho. Me atravesí que la había hecho en algunas marcas de automóviles. Me tocó ver que tú tenías que ir a la agencia. Sí. Y ahí era un rollo de aquí a que te cambiaban la pieza. Tenían que confirmarte que la pieza estaba llegando. Pero aquí el que tú llegues, devuelvas tu dispositivo, te den otro. La opción que escojas, sobre todo con facilidades. O sea, te están dando alternativas. Eso yo creo que es lo primordial. Te están dando alternativas para que no te quedes incomunicado. Y esto es importante. Consumidores, si tienen el Note 7, no se arriesguen. Lleven su equipo y, como dice Eric, o les van a dar mientras el S7 o les van a dar un Note 7. Incluso no se arriesguen y lleven. Hasta les regresan la lana en algunos casos. Exacto. La diferencia es si te quieres quedar con uno de ellos. Y también, otro lado, no se dejen llevar por esos medios irresponsables. Los grandes medios están dejando en pie sus reseñas. Él es un gran equipo. Puntualmente tuvimos la oportunidad de algunos de nosotros, seguramente yo, de ir a la presentación. De ir a probarlo. Es un gran equipo. O realmente es una máquina productiva. No se dejen llevar por lo que están diciendo. Realmente es algo muy irresponsable. Y vean la parte positiva. Que realmente, la parte económica, ¿no? Que una marca se haga responsable por esto. Bueno, es más, ya me acordé cuál es el único caso que se hizo responsable a este tipo. Xbox. ¿Te acuerdas? Sí. Con los foquitos rojos. El foco rojo, que te lo envían a una consola completa. Te pagaban la paquetería. No, te mandaban a la mensajería. Exacto. Tú llevabas la caja. Tú ponías. Sí, o sea, te daban la caja. Tú nada más ponías tu consola. Y ya está tu preparada. Sí. Entonces, bueno, esta es la gran conclusión. No se quédense que se han encariñado con el equipo. Me pasó. Yo no lo quería devolver. Háganlo por su propia seguridad. No explotan. Ojo. Sí, es muy importante decir eso. Lo que estalla es la batería. Es un defecto de batería. No del teléfono. No es que el Galaxy Note estalla. Está bastante bien construido. Es la batería la que tiene al defensa. Sí, entonces, no se arriesguen. O sea, no es una cuestión de vamos a ver si no pasa. Si lo tienes, cámbialo. Tan sencillo como te van a dar otro. No te arriesgues. No pasa nada. Y cuando tengas el nuevo, ya vas a tener la seguridad que tienes uno de los equipos más avanzados al momento. Y que sigue siendo el gran lanzamiento de Samsung de este año. Entonces, pues no se queden con esas malas notas y cambiemos. Ojo, también por ahí están empezando a lanzar rumores acerca del adelanto de otro flagship. De la misma marca de Samsung en compensación a esto. Entonces, hay que estar atentos a lo que hace Samsung. Samsung va a sacar la casta. Estamos convencidos. Y, pues bueno, no sé si algo más tienen que decir, queridos Ubercriticos. Se nos enfrian los molletes. Para que vean que esto es real. Aquí nos tomamos nuestro tiempo para platicar con ustedes. ¿Algo más? Pues, lo que se ha dicho aquí. No se queden con el equipo. Hagan caso a Samsung. Por algo está haciendo este recall. Por algo les está pidiendo que tengan esa confianza. En que va a haber un reemplazo. En que mientras van a tener opciones para seguir comunicados. Y, pues háganlo. Háganlo. De verdad que es un esfuerzo muy grande que está haciendo la marca. El proceso es muy sencillo. Con cualquier operadora. No importa cuál. No importa dónde lo compraste. Todos te están ayudando. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que aprovecharlo. Y también, quédense con la confianza que es un gran equipo. O sea, esto es, pues sí. Es una pequeña mancha en el lanzamiento. Pero no deja de ser uno de los equipos más modernos de Android que puedas tener hoy en día. Y realmente vean de este punto de vista. Una gran marca está poniendo mucho dinero. Me atrevería a decir que prácticamente toda la utilidad de este equipo. Con tal de hacerlos. De que estén todos contactos con el mismo. Pero bueno, sin más. Los Ubercriticos. Octavio. Rolando. El buen Eric Plasmira. Tengo el servidor. Se despiden por el momento de todos ustedes. Y recuerden que en estas experiencias 360 pueden ver incluso cómo. La textura del mermolleto. Puedes ver cómo se derrite el queso. Cómo se derrite el queso del mermolleto. Vale, hasta luego. Hasta luego.